Ex-presidentes exigen a Colombia, Brasil y México reconocer a González. Macri, Duque, Aznar, entre otros, se sumaron a la petición para que los países con gobiernos de izquierda identifiquen al líder opositor como el mandatario de Venezuela. Hasta 28 ex-presidentes de países latinoamericanos, entre los que se encuentran José María Aznar, Iván Duque o Mauricio Macri, han publicado este lunes una declaración en la que exigen a los gobiernos de Colombia, Brasil y México reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Exigimos categóricamente de los gobiernos de Brasil, Colombia y México cesar en sus comportamientos omisivos y reconocer al presidente democráticamente electo por los venezolanos Edmundo González Urrutia, quien debe tomar posesión el venidero 10 de enero de 2025, al apuntado los 28 ex-mandatarios, reunidos por la Iniciativa Democrática de España y las Américas Grupo IDEA. Los dirigentes consideran que solo así se conseguirá que en sus respectivas naciones se preserve a la democracia y se evitará que debido a esa omisión la comunidad de los gobiernos democráticos no le señale de colusión activa con el régimen represor de Venezuela y sus crímenes de lesa humanidad. Concretados en privaciones masivas en la libertad de los venezolanos, exilios y hasta actos de tortura y de violación contra adolescentes y niños, al argumentado. La declaración es fruto del noveno diálogo presidencial de los días 16 y 17 de octubre en Miami, Florida, Estados Unidos, que constata que las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio publicadas por la oposición hacen fe plena y prueban la autenticidad de la de los resultados de la votación. Sin embargo, la dictadura de Nicolás Maduro y respetando la Constitución y las leyes, violentando todos los plazos establecidos, se negó a la publicidad de las actas electorales y sus resultados, discriminados por mesas de votación. Además, reprochan a las autoridades y al presidente Nicolás Maduro en particular actos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Por todo ello, consideran que Maduro ha perpetrado un golpe de Estado al atribuirse falsamente en la victoria electoral. La declaración la firman, además de Aznar, Duque y Macri, los expresidentes Mariano Rajoy de España, Álvaro Uribe de Colombia, Oscar Arias de Costa Rica, Felipe Calderón de México, Vicente Fox también de México, Eduardo Prey de Chile, Luis Alberto en la calle Uruguay, Guillermo Lazo de Ecuador, Carlos Mesa de Bolivia, Lenín Moreno de Ecuador, Andrés Pastrana de Colombia y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, entre otros.